El miedo es una de las emociones más poderosas, pero también una de las que más nos limitan. Nos impide tomar decisiones, avanzar, y muchas veces nos paraliza en momentos cruciales. Pero la verdad es que el miedo es una ilusión. No significa que las cosas que tememos vayan a suceder, sino que nuestra mente está proyectando el peor escenario posible. Cuando decides enfrentarlos, te das cuenta de que eres más fuerte de lo que crees. Entonces, no temas al fracaso, porque es parte del aprendizaje. No temas al cambio, porque es parte del crecimiento. Sabes, lo que está al otro lado del miedo es libertad y el verdadero potencial de lo que podemos ser. Mi compa, atrévase a cruzar esa línea. El miedo es natural. Todos lo sentimos en algún momento. Pero lo importante no es evitarlo, sino aprender a caminar a pesar de él. El miedo suele exagerar los peligros y limitar nuestras acciones. Nos hace creer que no somos capaces, que fracasaremos, que no merecemos lo que soñamos. Pero el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino enfrentarlo y seguir adelante. Cuando decides dar ese paso a pesar del miedo, te das cuenta de que muchas de las barreras que verías eran solamente ilusiones. Así que no dejes que el miedo te detenga. Enfréntalo, porque al otro lado del miedo está la libertad, el crecimiento y la vida que realmente tú quieres vivir. Así que mi amigo, supera tus miedos y alcanza tus metas. El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de aceptar a alguien tal como es, con sus luces y sus sombras. Es una decisión diaria de crecer juntos, de apoyarse y de elegir siempre el respeto y la comprensión. El amor es el lazo más fuerte que podemos construir y lo que le da sentido a nuestras vidas. El amor es la respuesta, sin importar la pregunta. La familia es el lugar donde aprendemos lo que es el amor, el apoyo y la confianza. No siempre es perfecta. Pero es el lugar donde crecemos y donde siempre encontramos un refugio. La familia no se trata de estar juntos físicamente, sino de estar conectados de corazón, de compartir momentos, aprendizajes y afecto. Al final del día, son los lazos familiares los que nos sostienen en los momentos difíciles y nos celebran en los momentos de alegría. Trabajamos para vivir, pero muchos terminan viviendo para trabajar. ¿Cuándo fue que comenzamos a medir nuestro valor personal por nuestra productividad? El tiempo es lo más valioso que tenemos y sin embargo, lo vendemos todos los días a cambio de cosas que a veces en realidad ni siquiera necesitamos. Recuerda, el tiempo no regresa.